¿Cómo le va, señor Carlos? Y nuevamente un hecho lamentable ocurrió hoy en el barrio Trinidad, límite entre las ciudades de San Lorenzo y Ñembú. A las 13.40 aproximadamente, tres malvivientes que venían siguiendo a dos señoras que retiraron un préstamo de 122 millones de guaraníes de la sucursal de BBVA Banco, ubicada en Mariscal López y San Martín, ingresan a esta vivienda, a este edificio ubicado sobre Jacinto Herrera, del mencionado barrio. Una vez que las mujeres ingresan hasta este edificio, los malvivientes le cierran el paso del garage. Uno de ellos desciende del vehículo y va directamente a apuntarla con un arma de fuego exigiéndole que le entregue el dinero. Forcejeó con una de las mujeres, en ese interín ya se le dispara el arma que tenía en la mano el delincuente y posteriormente termina llevándose el botín. Pero no solamente ocurrió esto. Vamos a escuchar parte del relato de lo que ocurrió esta tarde en la voz del comisario César Pérez de la subcomisaría sexta de esa zona. Aparentemente fueron seguidos por los supuestos autores, quienes acecharon con las víctimas una vez que ambas mujeres ingresaron en el interior de esta vivienda, del interior de un automóvil de la marca Peugeot, posiblemente 306 color gris. Descendieron los supuestos autores e intimaron a las víctimas a que entreguen el dinero. Realizaron disparos en contra del vehículo de la víctima del robo. Jorge Luis Ferreira, de 48 años, hermano de la persona que estaba siendo asaltada en ese momento, de la mujer que estaba siendo víctima de los malvivientes en ese momento, se percató del disparo, escuchó del disparo porque es una persona que tiene una media sordera y tampoco tiene habla, es una persona con discapacidad para el habla. Escuchó lo que estaba ocurriendo, salió al garage para percatarse o ver qué había ocurrido. Por eso ese disparo, ese fuerte golpe, en el momento se percatan ya de su salida los delincuentes. Le exigen que levante las manos y aún con las manos levantadas, entregado a los delincuentes, le propinan un disparo a la altura del pecho, lo que finalmente le causó la muerte camino a un sanatorio allí de la ciudad de San Lorenzo. Este es el relato de un obrero que estaba trabajando en el edificio y que presenció todo lo ocurrido. La señora dijo que le quería disparar a ella, pero ella se forcejeó con ella y parece que le salió el tiro en el suelo. Y así se forcejearon, así le quitó la plata y cuando se forcejearon se dio vuelta así y escuchó el hermano, escuchó el tiro. Y acá el muchacho tiene su heladería, ¿verdad? Y del otro lado tiene una puerta, él accesó para que pueda salir en el estacionamiento, donde pasó el lecho, ¿verdad? Y bueno, y salió él, él es sordomudo, ¿verdad? Él no escucha bien, pero escuchó, ¿verdad? El disparo, todo aquello y salió, ¿verdad? Y cuando salió así, miró así y le vio a su hermana que le estaban asaltando y el asaltante le vio a él, que él salió de hacia allá repentinamente y no sé, que él levantó la mano o quería ingresar de vuelta, pero cuando yo he visto que él levantó la mano, he visto que él le disparó en el pecho, le disparó. Y ahí mismo cayó. Ahí mismo cayó, en el pecho le disparó y ahí mismo se quedó. Y cuando yo he visto que le disparó... Jorge Luis Ferreira, de 48 años, es la víctima fatal de este hecho lamentable. 122 millones de guaraníes es el botín que lograron llevarse los tres delincuentes que perpetraron este atraco. Agentes de investigación de delitos de la Brigada Central ya tomaron este caso que están buscando dar con el paradero de los delincuentes. Primeramente, identificarlos. Y existen cámaras de circuito cerrado en el propio edificio y en locales de la zona que están siendo analizados ya por los agentes de la Policía Nacional para buscar, identificar a los delincuentes y obviamente después investigar el paradero de los mismos Enrique Carlos. Decime, Carlos, ¿puedes reiterar en qué se movían los tres delincuentes? Ellos llegaron en un automóvil, siguieron a la víctima ya desde parte del trayecto que hicieron desde Mariscal López y San Martín hasta ese barrio de San Lorenzo. Al llegar frente al edificio e ingresar al garage de este edificio justamente los malvivientes paran la marcha frente mismo al garage y desciende ya uno de ellos del vehículo en el que se movilizaban, en el automóvil que estaban siguiéndole a las víctimas, Carlos. ¡Gracias!